¿No entiendes lo que me hace sentir? ¿No sabes lo que a veces siente un hombre por una mujer? Te necesito. Me gustas. Te quiero. Aprende lo que es el amor. Yo te lo voy a enseñar. Déjame por una vez no tener que reprimir mi pasión por ti. Ganas de acariciarte, de besarte. ¡No! ¡No! Esto se terminó. ¡Ya! Además, ahora, él debe estar lejos. Y es mejor así. El cielo nos va a seguir castigando. Va a llover mucho. No te pongas así, Charito. Cuando el trono suena es porque ya el rayo ha caído. Es para descargar. Patrón, ¿se va para Lima? Sí, ¿por qué? En cualquier momento nos cae el chaparrón encima. Bueno, no importa. Ay, no, patroncito. El camino es peligroso con la lluvia. Espere que descargue. Al menos al principio. Después se calma. Bueno, está bien. Y ahora, ¿a dónde vas? Voy a dar una vuelta, Pedro. Esperar me pone nervioso. Caray, con el hombre. Se ha vuelto loco. Ay, ya, ya, ya. Se va. Se va para siempre. Ahora sí, ya no nos vamos a ver nunca más. Si yo también pudiera huir. Huir de los recuerdos de este amor que me quemó por dentro. No nos vamos a ver nunca más. No nos vamos a ver nunca más. ¿Se necesita? ¿Se necesita? Espera ¿Estás bien? Sí ¿Cómo sales cuando va a haber tormenta? Eso es de llover Yo conozco un lugar donde protejanos ¿Está bien? Eso es de llover Eso es de llover Gracias. ¡Viva a mi cesas y llanto y curar viejas heridas! Vi tu rostro bajo el cielo, reflejándose en el lago Como un rayo solitario que tocó mi corazón ¡Ay, amor! ¡Qué lejos has estado! ¡Ay, amor! ¡Qué sombra te invirtió! Quiero unir tu boca a mi mirada Y vivir por siempre junto a ti ¡Ay, amor! ¡Llegaste a mí de pronto!